Como escapada del pueblo, llena de sentir en nuestra playa Toda España va a dar y toda España va a dar En esta consulta con ellos, que vivía la España Y en su cantar el morulo, en la de la veralla ¡Eso es! La morena, la de los rojos, la voy Pena me llevo, entre estas paredes, lejos de la purita Pena y alegría, que ella hoy me dice Y es la joya que ahora, patro lucirá ¡Viva el patá! Y tú eres la vira patá ¡Oreja tu pesto a comprar! ¡Y a mí te subiste más! ¡Viva el patá! ¡Por un puñillo de perna! ¡Y al patá! Tiene su cama sobre la vela del reloj ¡Cancí el culo alegre! ¡Y en el vestido! ¡Donde quiera que te stundila y alegría ¡Ay! ¡Ahora hablamos! ¡Calan la mirada esta manera! De la cama que fuiste, un llamo con su mano ¡Y viví con alta gloria! ¡Que muerto vio recordar! ¡El padre duraba! y el remordimiento de morfín pintado. Olé, olé, chiquito mío, rarito a ver con el río, de toda la velocidad. Olé, ánima de a la izquierda, ya que estoy yo fuera, depende de ti yo. Que se caiga de graderío y que sepa el mundo entero y sea un gran pozo del río, el río del río. Olé, olé, chiquito mío, rarito a ver con el río, de toda la velocidad. Muchísimas gracias. No quisiste respetar, no quisiste respetar, ni a la mujer de tu hermano. Hermano, porque me robaste lo que más quería. Hermano, y como un chiquillo mío, sé que llora. Ven a ver a mí. Y no me lo voy a llamar, no me lo voy a llamar, porque no me lo voy a llamar. no me lo voy a llamar. Louín, me lo voy a llamar. Me hace mucho tiempo. Le comen Technically, ying into the ship is my name. Me llevo como un meca... Penelarás y飛andoás La bebé, el bebé cariño mío, se ha puesto un pan incendio que está quemando mi piel. La bebé, el bebé, el bebé cariño, se ha puesto un pan incendio que está quemando mi piel. Me distingo mi amor, me distingo mi amor, me distingo mi amor, me distingo mi amor, me distingo mi amor. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!